¿Qué tal, chivo hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Roomies. Mi nombre es Javier Quesada y, como siempre, es un placer y un privilegio poderlos acercar como nadie más con nuestras rojiblancas. Y, pues, ya lo dije el día de hoy, estrenando el primer capítulo de Roomies con nuestras campeonas y chingonas. Ya lo están viendo a aquellos que están siguiendo este podcast a través del canal de YouTube Oficial de Las Chivas y a quien nos escuche a través de las otras plataformas de audio digitales del Club Deportivo Guadalajara. Pues me acompañan nada más y nada menos que Blanca Félix y Rubí Soto en esta ocasión. Portera, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Javi. Gracias por invitarnos y, pues, un gusto estar aquí. No, hombre, gracias a ti, Santa Blanca, que una deidad se dé tiempo de atendernos siempre. Será placentero. Rubí Soto, ¿cómo estás? Bienvenida a este Roomies. Bien, por dos lo que dice Blanca. Tú vienes muy seria hoy. Tú no eres así. No, yo no es así. ¿Verdad que no? Yo soy así. ¿Estás muy vida? No, ahora yo soy así, Blanca ya no. Blanca ya trae mi personalidad. Ahora yo traigo la de Blanca. Seria. Tranquilo todo. No te creas. Perfecto, ¿no? Va. Pues, la temática, como ya lo saben, chido hermanos, Blanca y Rubí lo platicamos un poquito antes de iniciar este programa, pues es platicar sobre anécdotas, cosas, vivencias, cosas que les gustan a la hora de compartir un cuarto, pues ahí está el nombre, lo dice, la temática es Roomies. Y pues yo quisiera comenzar preguntándote, Rubí, ¿qué no falta en tu maleta cuando sabes que te vas a ir a una pretemporada o que vas a un partido, a una concentración? ¿Qué no falta en una maleta de Rubí Soto? Mis sueros y mi agua minerales, o sea, unos polvitos que nos dan porque la deshidratación aquí en la playita está... Dura. Dura, eso es lo que nos falta. ¿Y nada más? Pues ya todo lo demás es lo esencial, ¿no? Los uniformes y eso, pero eso, siempre he hecho mis polvitos mágicos para la hidratación. ¿Tú, portera, qué siempre traes? Porque por ahí sabemos, ¿no? Que eres... Bueno, obviamente, ¿no? O sea, guantes, es claro, pero también, por ejemplo, sabemos que eres una asidua lectora. ¿Qué no falta en una maleta de Blanca Félix? Pues fuera de lo esencial, bueno, para mí es esencial también mis libros. Siempre viajo con dos libros. ¿Por qué? No sé. Pero siempre viajo con dos, ya sea uno de como de superación personal o de desarrollo humano y otro de historia, porque a veces quiero leer alguna historia que me atrape más, que me envuelva en el libro. ¿Pero como ciencia ficción o...? Sí, sí, ciencia ficción o de amor o drama, de lo que me tengo que hacer. Ah, la vida de Guadalajara, dice. ¿No conocías esa pasqueta romántica? No, la verdad sí estoy sorprendida, ¿eh? Me acabo de sorprender en ese momento. Sí, por favor. Voy a tomar agua. Basta. Bueno, y... Bueno, los libros, historia, amor, policíaco, ¿qué más? También, obviamente, pues los audífonos y crema de cacahuate. ¿Crema de cacahuate? Siempre viajo y llevo mi crema de cacahuate. Sí, siempre porque pues tengo como... No lo considero cábala, pero sí mis panes con crema de cacahuate, previo a un partido, siempre pues lo hago. Entonces, ¿qué traes? ¿Tu pan de caja ahí en la maleta? El pan, casi, casi he hecho el pan, pero pues me aseguro de que sé que sí va a haber a donde toca viajar. Entonces, lo que sí, pues no me falta. Y ahí la traigo para todos lados, todos los viajes, todos, todos los viajes. Incluso al estadio, o sea, cuando vamos al local, mi mochila, mi crema de cacahuate. Portera, y de repente no es complicado, a lo mejor, que te den chance de leer en el cuarto. Me imagino que has compartido con varias. Actualmente sabemos que habitualmente compartes habitación con Celeste. Pero, ¿te deja leer? ¿Te dejan leer? ¿O cómo le haces para llegar ahí a ese acuerdo? Sí, pues como dices, Celeste y yo ya tenemos muchísimo tiempo compartiendo cuartos. Por lo general, a las porteras no nos cambian ni nada. Y ya nos conocemos bastante bien. Entonces, por lo general, cada uno está en su rollo. Obviamente, si ella me ve a mí que estoy leyendo, pues me deja. Ya si me ve en el celular o algo, estamos ahí viendo TikToks, riéndonos y todo eso. Pero sí, siempre me da mi espacio para leer. Y digo, pues me conoce y con el tiempo me ha conocido y sabe que sí le dedico a sus 30 minutos mínimos diarios a leer. Y ahí siempre me los respeta. ¿O sea, 30 entre comida y comida o en general en el día? En general, pues me tengo como una... Por lo general, me digo a mí misma, 30 minutos mínimo al día. A veces solamente leo más. Depende si estoy muy atrapada en el libro, leo más. Pero por lo menos, 30 minutos diarios, sí. Si los acompleto. Eso. Rubí, ahí cuando te estás hidratando, que estás echando tranquilamente el agüita en el cuarto, pones música, estás en el celular, ves la televisión. ¿Qué hace Rubí Soto normalmente en su habitación? Duerme, duerme únicamente. Obviamente, pues, dormir. Después juego mucho Free Fire, como le digo. Me gusta mucho jugar Free Fire. Ya le digo que descarga la Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Además, como Blanca, que es, ya lo saben, una de las figuras de los esports en Chivas, también podemos considerar yo a Rubí. Pues yo juego mucho eso. Cuando quieran una sala, pues ya saben. ¿Cómo te encuentran? ¿Cuál es tu suave? Rubí, Rubí Soto. ¿Ah, sí? ¿Tal cual? Sí. Este, igual, me la paso viendo Netflix, la verdad, me gusta mucho ver series, películas y eso. Pero siempre me quedo dormida. ¿Qué estás viendo normalmente? Hoy estoy viendo la de Bienvenidos a la Edén. Está muy buena, la recomiendo. Recomendación de Rubí Soto. Ahí la buscan. Cuando no estén viendo algo de las chivas, ahí, que les sobeado de tiempo, se meten ahí a esa plataforma. Sí. Y pues nada, eso nada más. Platico con la que me toque de cuarto para conocerla más, preguntarle. Soy muy preguntona, la verdad. Platica demasiado. Sí, se habla mucho. Entonces, por lo que veo, ya han compartido habitación alguna vez. Porque sabemos, o si no lo saben ustedes, chivas hermanos, antes de que las dos coincidieran aquí en Chivas, ya les había tocado jugar mucho tiempo juntas en la selección de Sinaloa, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Compartieron cuarto alguna vez? No, nunca nos tocó compartir cuarto. No, pero yo hablo mucho y siempre soy de acercarme a las personas, así, para preguntarle cómo estás, o cómo te va, o esas cosas. Siempre, aunque no comparto cuarto con ellas, los entrenamientos, o los viajes, así, siempre me acerco y platico con las personas. O sea, la verdad, soy muy platicadora. Nunca puedo estar con una persona y estar callada. Me siento incómoda a estar callada, así como que, ahora que digo, a ver, ¿te gusta el cacahuate? Yo me siento incómoda cuando me vienen y me preguntan muchas cosas, porque me gusta estar callada y me gusta estar seria. Vaya combinación. Vaya combinación. A Blanca me digo, ¿cómo estás? ¿Y cómo te va? Ya, me responde, ya me voy a platicar con otra. Porque ya se queda así, siempre, ya viendo para arriba a Blanca en su mundo, como siempre. Oye, Rubí, y en algún punto, ahorita que estamos descubriendo esta faceta platicona, ¿te ha tocado alguna roomie, alguna compañera de habitación que sea más callada que una piedra? Atzimba. Bueno, una vez me tocó con Atzimba y no hablaba nada, nada. O sea, también cuando recién llegó Atzimba al equipo, que ya vivíamos juntas en casa club, no hay nada. O sea, yo le tenía que sacar las palabras y me decía, sí, no. Y yo, ay, ya, ¿qué mole hago para sacarle? Porque pues éramos nada más ella y yo, y yo no puedo estar callada cuando estoy con una persona. Y ya pues mejor me pone a escuchar música, limpiar, otras cosas así. Y ya, pero creo no. Siempre me he tocado con personas que platiquen mucho. Normalmente, ya lo sabemos, ¿no? A ti te gusta el silencio para leer. De repente ya nos platicaste también que te gusta estar en TikTok. ¿Ponen música? ¿Les gusta poner música en su habitación? Sí. Sí. A mí sí. A mí también. ¿Qué es lo que normalmente ponen? O sea, ¿quieren relajar o quieren...? Nunca escucho música para relajarme, la verdad. Siempre pongo como banda para cantar. Yo no sé mucho de escuchar reggaetón. O sea, me sé todas las canciones, pero porque las escucho aquí en el equipo. ¿Y yo también? Sí, porque las escucho aquí. Estaba entrando que es la que las pone. Blanca, puro de TikTok, pone patín, tín. Pero no, pura banda. Casi escucho pura banda. Normalmente, ¿qué grupos? Pues, Crecian Nodal, AMS, las canciones viejitas. Soy muy romántica en eso, sí. A ver, ahorita, ¿cuál es la que traes pegada? No, pues todas. Una, una, una que ahorita estés... La de Vivo en el 6 de Cristian Nodal. Pues échate un palomito. ¡Ay, no! Me corren ahora sí. Tú échate el hombre. No, no, no me da vergüenza. ¿No? Portera, dile algo. No. Es que sí se anima, yo no sé por qué. Es que por eso yo sé. Porque sí se anima. Sí se anima. No, me da vergüenza, no lo voy a cantar. Ah. ¿Cómo ves, portera? Ponle el ejemplo. Ah, no. Yo sí no. Ahí dice, yo no canto. No, bueno, sí siento. La portera exactamente no va a cantar. Aquí nos va a echar un bailecito tiktokero. Yo tengo otra personalidad en tiktok que en la vida real. Mira, en tiktok sí sonríe, hace sus caritas así y en la vida real siempre está así. También sonrío. También sonrío. También sonrío en la vida real. Pero no tanto. Actualmente tienen que sacar las palabras o decirte algo así, pero no, es muy seria. Y en tiktok no. O sea, yo cuando empecé a subir tiktok dije, esta no es Blanca en la que yo conozco. Blanca María, decía yo. Esta es Blanca María. No, pero porque de tiktok saca otra personalidad mía. Suele pasar, suele pasar. Conozco varios que en tiktok sacan su alter ego. Exacto. La portera Blanca Félix es una de ellas. Portera, cuéntame, ¿a ti alguna vez te ha costado trabajo precisamente encontrar un roomie que te permita leer? O que al revés de roomie que siempre te esté queriendo sacar platiquito así de, ¿qué no me ves que estoy leyendo? No, no me ha tocado. Siempre, desde que estoy aquí, una ocasión nada más me ha tocado que no me pongan con las porteras. Pero pues mis compañeras siempre fueron Carol, Fer, Celeste, Karen y Pali. Pali muchísimo tiempo fuimos, yo creo que la más, la más platicadora, enfadosa. Pali me podía ver leyendo y Adrede llegaba a molestarme, pero yo creo que sí, digo, con ella quizás era la que menos me permitía leer, pero pues jamás me molestaba, pues me basta risa. A partir de ahí la conozco. A ver, de hecho, recuérdame, me estoy viniendo el flachazo, cuando existía, hace algunos años, ustedes lo recordarán chido hermanos, la PPK, hubo un incidente. Hubo un incidente, yo me acuerdo de ese incidente. Estaba tranquilamente yo leyendo, el principito, en mi cuarto sola, porque mi rumio, o sea, Pali, se había ido. Entonces dije yo, es el momento, es el momento de leer. Y estaba leyendo y de repente entra, de repente pues entra con la PPK, Pali, Priscila y todo, con una botella de agua. Y me dicen, no manches, ve lo que trae la botella de agua. Entonces yo les creí ingenuamente. Ya les creí y la botella tenía un poco de agua. Y al momento que yo me asomé, lo presionaron y salió el agua disparada a mi cara con mi libro. Entonces le cayó mi libro, mi libro se mojó y todo. Entonces ese fue el incidente, pero fue muy... Ahí está, quien guste buscarlo, sigue en YouTube. Yo ahí lo he visto todo el día. Cuando me quiero volver a enojar. Exacto, si quieren ver qué tan ingenua fui, ahí está. Pero además, ese libro puntualmente tiene un significado para ti. Sí, porque El Principito es mi libro favorito y lo tengo de mil versiones. O sea, pasta blanda, pasta dura, de todos los colores. Y ese era un mini, un chiquito que me lo habían regalado, que me lo habían regalado. Fue un regalo. Gracias, Pali. Y todo. Pero no le pasó nada más que quedó tieso, nada más, porque pues se mojó. Quedó tieso. Oye, nada más las letras están así todas, ya no se ve nada, pero ahí está. Ahí está. ¿Y qué te dijo Pali? O sea, yo me cocaísta en el video, ¿no? Que pues obviamente muy apenada, triste. ¿Cuánto tiempo le duró ese remordimiento? Qué apenada y triste, ¿cuál? No, hombre, le dio un ataque de risa. Y a mí también, pues, y ya lo recordamos con gracia. Digo, fue, fue chusco, fue, digo, yo ingenuamente, como no pensé, ¿no? Que me iban a hacer esto. ¿Cómo pensé yo que Priscila y Pali no iban a hacerme algo? O sea, son unas inocentes palomitas. Exactamente. Y yo, pues, caí así que, culpa mía, culpa mía por nada. Estoy segura que lo primero que pensé, no vamos a hacérselo a Blanca. Esa es la única que han de ver en todo el equipo. Y cayó. Y le atinaron. Le atinaron, no se equivocaron. Oye, Robi, ¿a ti alguna vez te ha pasado algo chusco que lo hagas o que te lo hagan? A ver, deja el recuerdo. Creo que yo soy más traviesa. A mí nunca me han hecho nada, pero yo sí he hecho aquí en el equipo. ¿Cómo que es broma? Pues, asustar a Anet. La primera pretemporada, me acuerdo aquí, que a Anet le quité una chancla. Y se la metí a otro cuarto, pero el cuarto estaba solo. O sea, otro cuarto no estaba rentado ni nada, estaba solo. Pero es de los que tienen bardas, o sea, que no puedes ver ni cruzarte así de cuarto a cuarto, ni nada. O sea, Anet trae un lloradero, mi chancla. Y le dije, Anet, pero no, me la acaba de comprar. Y le dije, ¿cuánto te la compró? Hace un año. Dice, yo quiero esa negra. Y le dije, te voy a comprar otra yo. Porque estaba cerrado y pues a mí me daba vergüenza venir a pedir las llaves para abrir el cuarto o así. Y le dije, yo te la voy a comprar. Y dice, no, es que ya no hay. Y eran de las chanclas que todo el mundo traía, las de plástico Nike, de esas, de Nike. Y ya luego me dice, no, yo quiero esa porque es de color negro y ya no hay negro. Pero o sea, ella decía que estaban mal nuevas, pero hace un año se las habían comprado. Y ya la chancla pues toda lloradero traía. Sí, me acuerdo. Sí, lloró. Lloró un montón y ya después me dio lástima y fui y pedí la llave y la saqué y ya ya bien contenta. Pero pues no se enojó ni nada. Y ya. Solo lloró. Solo lloró. Solo lloró todo el rato, toda la noche y así. Oye, pero además, raro porque además la rata Vázquez es una de las más enfadosas y de las más traviesas. Pero no, pero es sin llorona. Es bien traviesa, pero tú le haces una travesura a ella. Y a mí me hizo enojar ese día porque no sé qué travesura. Y me andaba enfadando, me andaba brincando así. Le quité la chancla y se la venté. Y ya, pues ya de ahí no me hizo nada. Santo remedio. Ya, dije yo. Se acabó el hermano, pero empezó la lloradera. Dije, ya va a prender. Y no, no ha prendido todavía, sigue ahí. Hasta la fecha. Sí, pues así. Esa, creo, de aquí. Ya de ahí para allá, pues son travesuras normales, así como espantar a... Y también la espantan, también la asustan. A Paloma. Así, ¿cómo? Como antes. Pues hoy me tocó de Rumi Paloma. Y anoche yo no podía dormir, estaba dándome vueltas, vueltas, así. Y no se escuchó. Y yo. Ya ves la que habla como los alienígenas. Ahora que yo. No, me está hablando como alienígena. Que no le entendía la... Dije, ahorita voy a parar, me voy a poner una almohada en la cara para que no me asuste. Ya eran las 2 de la mañana, pues yo bien asustada. Y bueno, me voy a decir que no sé qué yo. Ay, no. Y en la mañana le digo, ¿en serio? ¿Pero qué es? Y digo, pues no te entiendo, Paloma. No voy a dormir. Y no, pues no. No, los alienígenas. Ay, no me quise ni levantar, que me van a jalar los pies aquí ahorita. ¿A quién le están hablando? Sí, no. Pero pues era bien tarde. Y ya, pues así. Pero Paloma es buena de Rumi. Habla mucho también. Y hace TikTok. La estoy viendo bailar todo el día con Cintia. Y ya. Es que además es de las chiquitas, ¿no? O sea, tiene 18 años apenas, Paloma Magallanes. Ustedes la han visto en algunos partidos del Guadalajara como cambio. Debutó el semestre pasado. ¿Tú qué prefieres, Rubí? Ya también te preguntaría, Blanca. ¿O qué es más fácil para ti? ¿Compartir habitación con una jugadora que es más chica que tú, de la edad o una mayor? No, la verdad no. A mí me da igual. O sea, siento que pues todas somos importantes aquí en el equipo y siempre tenemos algo que platicarnos o así. Igual es padre conocer a las niñas chiquitas porque pues a ver como qué pensamientos traen, qué quieren aquí en el club o todo eso. Pero más que nada ver las travesuras que hacen, lo que se la llevan haciendo así. Me hace un montón reír pues la Paloma y esta Cintia. Está en otro chiquito. Sí, o sea, pero pues ya cuando estás, por ejemplo, si a mí me tocara con Blanca, yo creo que yo no pudiera. Porque pues no pudiera estar todo, cuando ella se pone, no pudiera estar todo el rato en silencio. Ah, sí, yo estoy. A menos que yo esté dormida, ahí sí me gusta el silencio total, pero o sea, si estoy despierta, no. No, pues si se ve más a las 2 de la mañana, pues ¿en qué hora? Ya sé, exacto. Ay, no podía dormir. Era mi primer día, nunca puedo dormir cuando estoy en otro lugar. Los primeros días no puedo dormir. Y así. Portera, ¿tú qué prefieres? Te ha tocado, te tocó ser la chiquita cuando compartías con Karen. Te tocó luego, hay más o menos la misma edad con Pali, un poquito más grande, pero hay más o menos. Y ahora con Celeste ser la grande. ¿Qué es más sencillo? ¿Qué es más divertido? ¿Qué disfruta más Blanca Félix? Bueno, pues creo que no tengo ningún inconveniente con la edad. Cada una tiene su personalidad y bueno, digo, pues las porteras no tenemos mucho, no nos están cambiando. Pues de Rumi siempre, pues ya sabemos, porteras con porteras y se acabó. Entonces, pues ya nada más como pensando, obviamente Pali tiene una personalidad, Celeste tiene otra. Yo tenía una personalidad hace cinco años, cuatro años atrás. Y ya vimos que en TikTok tiene otra. En TikTok tengo otra. Aquí se va a costar. Ya ha aumentado ahora. Tiene muchas personalidades. Tiene muchas personalidades. No, pues la verdad que sí me gusta mucho el silencio. O sea, sí me gusta. Cuando estoy con Celeste nos acopramos muy bien porque ella también siempre es muy silenciosa. O está en el celular o se duerme. Ella así duerme. Ella cualquier ratito que tenemos libre, ella está dormida. Yo también me duermo, pero me gana. Sin duda. Yo pensé que no iba a haber alguien que me ganara para dormir y me gana. Y bueno, pues yo ese tiempo lo aprovecho para leer, para escucho música, prendo la tele. Ella no prende la tele. Si ella no prende la tele, ella no prende la tele. Yo soy la que llevo un fútbol o un canal de deporte, lo que sea. O sea, prendo la tele y agarro el celular. Ándale. Y agarro el teléfono. Me gusta leer escuchando música. Música tranquila, no reggaeton, no Bad Bunny leyendo. Y Bad Bunny, pues no. Pero. Va a estar leyendo y va a estar en la cara. Perreo. TikTok. TikToks hago nada más cuando estoy sola, cuando nadie me está viendo. Porque me da vergüenza ser enfrente de los demás, porque pues me transformo. Ah. Sí. Búsquenla. ¿Cómo estás en TikTok? Pues de ahí ya viene el alter ego. Blanca Félix. Con doble X al final. ¿No se van a divertir con sus TikTok? Se pueden divertir. Bueno, más que nada se pueden, los que no lo han visto, se pueden sorprender. Bueno, y decir, ¿ah? ¿Dónde tenías esto escondido? Pero, pues. Pero, pues. Ay, ¿quién gusta echarse la vuelta? Portera, ¿qué ves en la tele? También dices, ¿no? Que te gusta aprenderle. Este, ya. Rubí nos dice que ya es de series. ¿Tú qué ves? ¿Ves películas? ¿Ves novelas? ¿Ves ficción? ¿Miedo? Veo, yo fíjate, en los viajes casi nunca veo Netflix. Casi no, 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 más que cuando estoy en, pues, en Guadalajara. Pero pongo programas deportivos. Si hay algún partido, pongo un partido, sea de la liga que sea. O si hay algún programa que están hablando de fútbol, lo pongo. Pero siempre mis canales son, bueno, ya sabemos, ESPN, Fox Sports, todo lo que, todos esos canales deportivos siempre son los que, mis favoritos son los que me la paso. A veces, ya si de plano no está, estoy muy enfadada, busco alguna película. Pero, por lo general, yo creo que el 90% del tiempo es en fútbol, deporte. ¿Les ha pasado alguna que coincidan con una roomie que también, no sé, les guste lo mismo? Que encuentren una película que quieran ver y armen ahí una noche de cine, no sé. Pues, a mí con Negra. O sea, la última concentración que tuvimos, a mí me tocó con Negra. Ahora que fuimos a Pachuca. Ajá, cuando jugaron la final de Idaya con Miran Castillo. Ella sí es mucho de ver la tele. Ay, no, ella no te agarra en el teléfono, prende la tele y ahí se queda. Cámbiale, cámbiale, cámbiale hasta que encuentra algo o también ve muchísimo fútbol. Y la verdad, yo casi no soy de ver fútbol. Y ya, hasta que nos quedamos dormidas o va y se acuesta conmigo. Hay dos camas, pues, y va y se acuesta conmigo y ya nos quedamos dormidas las dos viendo una película o algo así. O nos ponemos a hacer tarea porque estamos estudiando el Endit. Y hacíamos los exámenes y cosas así, pero yo casi no veo tele. Soy más de estar en el teléfono o en el iPad. ¿Cero? ¿Instagram? ¿Qué es lo que usas? No, pues juego, más que nada. Juego al Uno, juego al Free. Comparte memes en Facebook. Me lo llevo compartiendo un memerío en Facebook. No, pues no hago otra cosa. O sea, la tía de Rubí Soto. Ajá, sí. Así. Yo soy un chiste, de verdad. En las redes sociales también. Pues sabemos, ¿no? Que tienen otras actividades que hacer. Y les agradezco mucho que se hayan tomado este tiempo, Rubí y Blanca, para platicarnos un poquito sobre sus anécdotas sobre Rubis. Y, pues, no me queda más que despedirme. Blanca, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi. Gracias, Rubí, por compartir. No, también, Javi. Ahí, a Blanca, igual. Este, cuando quieran jugar Free, ya me avisan. Ahí está. O Call of Duty. Me avisan. Ya lo saben, chido, hermanos. Busquen a Rubí Soto ahí para que se echen una jugadita. Busquen a la portera en TikTok. Y no se pierdan también los canales oficiales digitales de Las Chivas para que estén pendientes de todo lo que vamos a traer para ustedes porque les traemos muchos, pero muchos programas. Mi nombre es Javier Quesada y les agradezco mucho su atención. Hasta luego.